Muy mal, muy jodido, lógicamente. Era un partido en el que estábamos muy esperanzados, por así decirlo, para conseguir esos tres puntos y acortar distancias con los equipos de arriba y al final nos ha dado la cosa y lógicamente en la situación que estamos queremos ganar cuanto antes y cuando no es así, pues lógicamente duele. Yo lo entiendo, al final el fútbol son resultados y hay que ser realistas. Aquí llevamos mucho tiempo con malos resultados y es una plaza exigente y nosotros lo sabemos. Al final vivimos de los resultados y nos están dando y cuando es así, pues normal que la gente que viene al estadio muestre su descontento de esa forma con nosotros y hay que sumirlo, hay que tragar con todo y resetear la mente dentro de lo que pueda para afrontar una nueva semana de trabajo con la mente lo más limpia posible para afrontar el partido del fin de semana en las mejores condiciones. Sabiendo el equipo que teníamos enfrente suelen ser partidos difíciles, rocosos, con mucho balón largo y segunda jugada, es un equipo que ellos casi siempre están bien plantados y es difícil generar de ocasiones, pero creo que también hemos estado muy mal con balón. Quizás hemos entrado en la precipitación, en el juego de ellos, de buscar demasiado balón largo, un poco al final también puede venir todo a esa precipitación por la situación en la que estamos, lógicamente. Y en ese tipo de partidos ellos son más fuertes que nosotros. No estaba pasando tampoco gran cosa en el partido y al final el partido está encerrado, el que se suele adelantar. Tiene mucho que ganar y han sido ellos, pero hay que reconocer que nosotros con balón no hemos estado hoy bien y no hemos conseguido generar ocasiones. No sé qué pasa, lógicamente si lo subiera se pondría remedio. Como más o menos he dicho antes, vivimos de los resultados, no se está dando y es que me gustaría darte una respuesta concreta, pero no sé qué decirte, porque el equipo está en la situación que está. Al final se suele siempre hablar de huevos, de cojones y creo que un equipo no pierde ni gana por huevos y por cojones. Lógicamente hay mucho más detrás. Hay partidos en lo que creo que sí hemos hecho las cosas muy bien y no se ha visto recompensado en puntos. Otros como esta, hoy, por ejemplo, que hay que reconocer que no hemos estado bien, pero es que no te puedo decir por qué, ¿sabes? Lo único que te puedo decir es que el equipo va a seguir dejándose todo, intentando corregir todos los errores que cometemos para que no se vuelva a cometer, lógicamente. Este año con los jugadores que vienen se generan también unas expectativas que al final no se ha visto reflejadas en la realidad y en la tabla y es así. Entonces, pues como he dicho, hay que apeshugar con lo que viene, saber que los objetivos, lógicamente, han cambiado todos y sí, este club se merece estar donde debería de estar, ¿no? Pero se están dando estas dos últimas temporadas muy malas y lo que hay que hacer ahora mismo es salvar al club como sea.